El señor Rajoy, insisto, no ha dado explicaciones acerca de si ha cobrado o no, explicaciones convencentes ni pruebas a los ciudadanos, porque mire, en una declaración de Hacienda, pues el señor Rajoy no ha podido meter dinero negro. Y lo que ha salido en la documentación que han publicado algunos medios de comunicación es que ha recibido dinero negro. Pero mire una cosa más. La ministra del Copago, la señora Ana Mato, ha vivido durante años subvencionada por el dinero corrupto de la trama búrgica. Alguien así no puede permanecer ni un solo día más en el gobierno. ¿Qué ha hecho el señor Rajoy? Proteger a la ministra del Copago, proteger a la ministra Ana Mato. Solamente con eso, el señor Rajoy es aún más sospechoso de lo que ya era a los ojos de todos los españoles. El señor Rajoy no debería permanecer ni un minuto más al frente del gobierno de este país. Porque no es que haya hecho daño o no al Partido Popular. Es que ha hecho daño a España. Y el presidente del gobierno de España no puede hacer daño a nuestro país.